Hola a todos, espero que estén muy bien, yo soy Anabel y bienvenidos una vez más a mi canal ¡Uy! Los extrañé mucho, señores, ¡que entre vídeo! Señores, como ya les dije anteriormente en la presentación, es que los he extrañado muchísimo Porque el problema es que hace rato que no subo vídeos, porque con todo esto del coronavirus y toda esa cosa La cosa está demasiado mala, la situación está mala, entonces imagínense, entiéndanme y compréndanme Pero aquí les traigo un videíto nuevo, entonces les dije, como no puedo salir de la casa Tengo que acomodar esto lo más que pueda y yo no quería hacer vídeos tediosos ni aburridos ni mucho menos Entonces quería hacer como que retos y esas cosas Y ahora les traigo un vídeo muy, pero muy divertido Espero que ustedes se diviertan más que yo, pero ahí vamos Ahora les voy a explicar bien en qué consiste todo, para que me entiendan El vídeo consiste en que yo tengo dos posolitos donde tengo papelitos, miren, no sé si lo logran ver En este posolito tengo diferentes tipos de maquillaje y en este otro tengo las diferentes partes de la cara Entonces yo voy a cerrar los ojos y voy a coger uno de cada uno Y entonces lo que me toque, ahí me voy a maquillar la cara Si me toca maquillarme la ceja con un labial, bueno pues entonces lo haremos Así, espero me entiendan, no lo sé explicar muy bien, pero bueno, vamos a ver si se entiende mejor el vídeo Rubor en los párpados, venga Bueno, como ya vieron, ya tengo aquí todo preparadito Bueno, me tocó ponerme rubor en los párpados Entonces vamos a aislar los papelitos para acá Aquí tenemos el rubor, este es el camón grisal Y tenemos esta otra brochita, entonces vamos a ponernos rubor en los párpados ¡Ay, divino! ¡Señores! Mira que buena suerte tengo Me tocó el gel de cejas, así con lo que te vas a maquillar las cejas y las cejas Venga, vamos a pegar ¡Ay, espérense! Lo complicado es que no tengo espejo ¿Cómo me maquillo las cejas si espejo? Me está quedando bien Sí El arco, recuérdenlo, el arco es que hacerlo así Si no hacen el arco, no marcan la mirada Déjenme, espérenme, marcan mejor el producto Porque no sé, como que no sé lo que estoy haciendo Tienes que arquear así la mirada Entonces ¿Me está quedando bien? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Eso con ustedes Los amo Bueno Me tocó eyeliner en los pómulos Esto acá, así Entonces aquí lo tenemos Vamos a ver ¿Qué tal nos va? A ver, ustedes saben que tienen que poner como manzanitas Así aquí, ¿ves? Entonces vamos a dar pequeños toquecitos Y después vamos a hacer de así Con la yema del dedo ¡Ay, Dios mío! Me oiga el boom Con la yema del dedo para difuminarlo Creo que así debe estar bien Pequeños toquecitos nada más Porque recuerden que esto está un poco importante Esto está potente Entonces Yo no creo que me esté quedando mal Sinceramente Porque yo he hecho todo donde va Si yo hubiese puesto algo donde no iba Esto sí, bueno, es un poco oscuro Y yo soy un poco clara Pero bueno Yo creo que lo he difuminado bastante bien Pestaña Me toco pestaña ¡Ay, Dios! Rímel ¡Uy, tú, niña! Entonces esto sí es fácil Porque esto iba aquí Miren Este que vamos a utilizar Y que tenemos Esto tienes que tener mucho cuidado Porque si tú lo haces muy duro Como que puedes dañar La perfecta sombra que pudimos aplicar Sí Esa es la palabra Entonces lo hacemos así Con mucho cuidado No Yo soy buena en estas cosas No me mancho mucho Pero Pero bueno Uno tiene que siempre Tener mucho Mucho cuidado Estoy quedando linda Yo me siento linda ¡Ay! Las pestañas de abajo Así Con mucho cuidado Para no dañes eso Porque hasta ahora No hemos echado base Porque no nos ha salido Pero Pero Imagínate tú una base Arriba de aquello negro Ni para qué te cuentes Vamos a coger otro papelito A ver qué nos sale Nos salió el contorno Oh, my God Y aquí no nos salió muy bien la cosa Nos salió que nos tenemos que aplicar Contorno en los labios Yo creo que no es tan difícil El contorno en los labios Porque lo puedo jugar Esta es la paleta Que vamos a estar utilizando Espérate Podemos jugar con las diferentes dimensiones Podemos poner Podemos delinear No tenemos aquí un pincel para ello Pero bueno No podemos delinearlo entonces Con los dedos Con la perfecta difuminación Que nosotros aplicamos Con este Vamos a aplicar Un color bastante oscurito En la parte de afuera Así Ahora todo eso se liga Y nos queda esta belleza Bueno señores Ya para concluir Nos quedan dos papelitos Y es que nos tocó cara Y nos tocó labial Y ahí está un poco más complicada la cosa Porque creo que ya no podemos ser tan perfectos Como hemos tratado de ser Durante todo el video Pero bueno Aquí yo tengo varios colores Entonces No sé No sé cuál elegir Todos son muy bellos Entonces podemos hacer como un Un variado Estamos hechas No tenemos que difuminar Difuminar todo esto Así termina el video de hoy señores Espero que yo les haya gustado Yo no el maquillaje Mírenme Estoy linda Sí Entonces ahora necesito Un espejo para mirarme Para apreciar la belleza Yo también Espérense que busco un espejo Espérense Aquí tengo el espejito Que llegó como por arte de magia Entonces me voy a ver Yo sinceramente Antes de verme No creo que haya quedado tan mal Porque Yo me siento un poco cargada La cara Pero Me da hasta miedo Arrascarme bien Pero Pero bueno No creo tampoco Que sea Algo impresionante Mucho menos Bueno Vamos a mirarnos La madre que me parió Y esto Acabe conmigo Ay Dios mío Bueno Los labios me están tan mal Ay yo perdí No teño Mírame esto Como ya me quito Toda esa Ahora Candela Así que De señores No quede tan linda Como yo creía Creía que iba a quedar Más bonito Pero bueno Espero que les haya gustado El video Y te doy Por favor Si es fácil Que te toca Dame un besito aquí Uy Estoy en candela Nada Un besito bien grande Espero que les guste Este tipo de video Quisiera hacer videos Un poquito más divertidos Esos vendrán pronto Y nada Un besito bien grande No 1252 besitos Y nos vemos En el próximo video Mua Uy ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado?